Como el ciervo brama por las corrientes de agua Así clama oh Dios por ti mi alma En tierra seca y arda donde no hay agua Para ver tu justicia y tu gloria Te buscaré y te encontraré Te llamaré y tú responderás Te tocaré la puerta y tú la dirás Allí te encontraré coronado de gloria y majestad Busco hoy tu rostro Siento tú aliento en mí Llenándome, saciándome Levanto mi voz a ti Jesús Jesús Yo te buscaré y te encontraré Te llamaré, yo te llamaré Tú responderás, tú responderás Coronado de gloria y majestad Coronado de gloria y majestad Te buscaré, te encontraré Te encontraré, te llamaré Te llamaré y tú responderás Te tocaré la puerta y tú la abrirás Allí te encontraré coronado de gloria y majestad Te buscaré, Señor, Señor Te encontraré, te buscaré Te llamaré, te llamaré Santo, 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 santo Yo te llamaré, tú eres el Señor Allí te encontraré coronado de gloria y majestad Te buscaré y te encontraré Te llamaré, te llamaré Y tú responderás, te llamaré la puerta y tú la abrirás Allí te encontraré coronado de gloria y majestad Te buscaré y te encontraré, te llamaré y tú responderás Te tocaré la puerta y tú la abrirás Allí te encontraré coronado de gloria y majestad Allí te encontraré coronado de gloria y majestad Gracias por ver el video.